Cambiatón Bogotá, Panini Messi detrás de Messi hay algo muy especial esta fue la que me salió en un abriendo sobres miren esta tenemos a Fili Coutinho pero es una lámina mexicana original mexicana miren lo que tengo aquí a Messi bronce wow lo logré en la cambiatón allá de Panini y aquí atrás tengo a Mbappé que tal próximo